Fuente de Soda Virgen de Lourdes Sede del Colegio de Odontólogos La Asunción Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En sintonía contigo Neo Espartana 105.5 FM presenta Conde Radio La banda sonora de tu vida Conde Radio Música de cuatro generaciones Acompañada con temas de interés Para disfrutar de una mañana amena y refrescante Eres tú Como el agua de mi fuente Conde Radio Este programa es presentado por La Feria Navideña del Centro Comercial Jumbo Reserva tu stand al 0426-788-3406 Jueves de Tango Y llegamos a otra edición de Jueves de Tango en Conde Radio Buenos días, buenos días, buenos días Son las, ¿qué hora es? Nueve en punto Ya va, chamo, es que me dejaron el radio aquí espepitado Ok Bienvenidos, como dije, una vez más a Conde Radio Que llega a ustedes por la producción de Amílcar Vizcaíno PNI 15455 En los controles Mi sargento segundo José Marcano La conducción J.R. Jansen Abreu El Conde de la California Y en la dirección Carlos Mierhoffman Hoy vamos a darle cierre a nuestro tema de la semana Que ha estado muy, muy interesante La mujer en la sociedad machista Una guerra sin fin Vamos a tener hoy nuestras conclusiones Vamos a tener también La participación Del Dr. Tango En unos minutos Y, por supuesto, vamos a tener excelente música Además de nuestra sección de Conde Cine Vamos a comenzar con música como siempre Para alegrar la mañana Relajar Hoy el día amaneció Pero perfecto Es decir No está lloviendo Pero hay un poquito de nube Hay menos calor Está, bueno, pues Fantástico Así que Excelente Entonces Vamos a ver Vamos a escuchar Un par de temitas O uno solo Vamos a escuchar uno solo Vamos a escuchar uno solo Compleciendo una petición de ayer Eh, a El gran Ilan Chester Ya venimos con más de Conde Radio Una sola mirada me bastará para ser feliz Una sola palabra despierta mi alma por ti Tú me hechizas y a cada momento más Tú me hechizas y a cada momento más Tú me das lo que siempre soñé Una sola balada me bastará para hacerme llorar Tú me llevas por aires que no conozco Ni entiendo me robas sueños en este volar Amor sin pedida Amor sin pedida Amor al natural Que puede saber quién no puede estar Amor sin pedida Amor al natural Amor al natural Y es poco lo que hoy siento por ti Tú me hechizas y a cada momento más 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 Te das lo que siempre soñé Una sola balada me bastará para hacerme llorar Una sola llamada es una cascada por ti Tú me llevas por aires que no conozco Mientiendo me robas sueños en este volar Amor sin medida, amor al natural Que puedes saber quién no puede estar Amor sin medida, amor al natural Y es poco lo que hoy siento por ti Es poco lo que hoy siento por ti Jueves de Tango Excelente tema de Elan Chester Amor sin medida Ese era el tema de una novela Vamos a ver si tengo por allí a Tango Que ya tenemos conexión Hello, hello, hello Buenos días, gente de Margarita Gente que nos escucha allá y más acá ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Por aquí todo bien Otro día especial hoy Hoy es como la Navidad aquí El inicio de la Navidad El día de San Steven Bueno, sí, aquí apenas Aquí tú sabes que el Halloween es otra celebración comercial Apenas quita un monstruo empiezan los arbolitos Está bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Estamos, tenemos aquí a Tango en vivo desde Hollywood, Florida Participando como siempre todos los jueves en nuestro jueves de Tango Llegó la luz Muy bien todo por aquí Este, mira La luz La luz está en casa de mi suegra Ah, estás de tu cuenta Están de viaje Están De mi cuenta Entonces, anda por allá Me tocó quedarme aquí porque ahora tengo otra actividad Entonces, para no ir y venir un poquito Pero bueno, todo bien El día muy especial hoy Para mí no voy a celebrar el santo este De San Steven San Steven Sí, sabes que mira Hasta yo, hasta no sé Bueno, hubo una temporada que yo pensaba que era San Steven Como un santo pues Ah, ¿en serio? Sí, en serio Yo pensaba que era chiste No, imagínate Bueno, para los amigos que de repente no saben Thanksgiving es la versión en inglés O el nombre en inglés de Lo que llamamos en español el día de acción de gracias Que no es realmente celebrado aquí en Venezuela Pero ya uno más o menos por películas y cosas los conoce Básicamente es sentarse, hablar mal de la familia Y comer pavo Este, no, un día muy familiar Sí, sí Un evento bonito en realidad Y bueno Además que Pues bueno, fíjate como estábamos comentando ayer Este es el día que Tiene que ver con la gente Con la unión entre Supuestamente Los peregrinos que estaban aquí Y los nativos Este, como también alguna gente Piensa, oye Están celebrando el día que le quitaron la tierra A los nativos Algunos entre ellos yo Oye, deberían hacer Deberían hacer algo así como De los estados que están en México Que le fueron quitando Bueno, nada Celebrar también con tabales y esas cosas Ciertamente Bueno, allá los mexicanos celebran 5 de mayo Lo otro que La otra particularidad que tienen Es el famoso Viernes Negro Que es una cantidad De comercio Casi todo O sea, inclusive Los concesionarios de automóviles Hacen ofertas Pero bueno Hay unos negocios Que especulan un poquito Con eso Entonces Suben un poquito los precios Pero ¡Ah! Gran oferta El 40% Le suben 30% Y le bajan 40% Sí Bueno, Viernes Negro Es una locura ya Este Yo he visto videos así De bueno De hecho Ha habido Un par de veces Que ha habido hasta muertos Creo Sí, pero fíjate que Ahora Ahora Lo hacen como más Más amplio Inclusive en línea Entonces la gente Compra mucho en línea Y este Ha habido un fenómeno de eso Con los Con las compras en línea Que ha Que ha Acabado con algunos negocios Aquí había una línea Una tienda grandísima Que se llama Score Authority Que la cerraron Cerraron todo eso Porque Eso es una Una como Ejemplo de No pudieron con la competencia En línea Y los negocios Exacto A mí A mí parece que Fue eso Y Este Este El fenómeno De Amazon El fenómeno De las grandes Este Tiendas en línea Bueno No, y ahora Eso va Eso va a ir Eso va a ir Expandiendo Si todo Porque ahora Está Amazon Y creo que Ya está activo Las ventas Y Entregas con Drones Donde te Envían Con un dron Imagino que Tienen que esperarlo En el patio Algo así Y pum Te suelta tu paquetico Entonces imagínate Para donde vamos Son dos No, pero en serio Si te van a mandar Una cosa Con Con Ron Imagínate Si llega rascado The Ron The Ron Bueno Vamos a continuar Entonces En un ratito Seguimos hablando Con nuestro amiguito Tango En vivo Desde Hollywood Y vamos a comenzar Nosotros con nuestro Tema de la semana Hoy tenemos la conclusión En un ratito Hablamos con Tango De nuevo Para que de sus Puntos de vista Y bueno Luego de dar un recorrido Por la vida de la mujer En la sociedad machista Desde niña hasta adulta Y luego de aprender La serie de problemas Y obstáculos Que enfrentan Injustamente Nuestras damas Para concluir Nuestro tema de la semana Hoy ya no hablaremos De cosas negativas Sino positivas Como enfrentar O al menos Sobrellevar Esa guerra El problema Con esta guerra Como suele suceder Con otras guerras Es que No participar No es una opción No podemos decir Simplemente ¿Sabes qué? No voy a obedecer Las reglas de la sociedad No Pues si decidieras No hacerlo Personas alrededor tuyo Y personas que interactúan Contigo Si siguen esas reglas Y tus decisiones sociales Quieras o no Afectan tu vida Entonces ¿Qué hacemos? Bueno La idea es Jugar el juego Pero a discreción Con análisis Y estrategia Por ejemplo El lunes Comenzamos El lunes pasado Comenzamos hablando De nuestras niñas Y las primeras Pautas sociales A las que se enfrentan Y por ahí mismo Debemos comenzar Como padres A minimizar El efecto negativo De la sociedad En ellas Una buena idea Es no reforzar El estereotipo De que las niñas Solo deben tener Juguetes de niñas La excesiva Separación de géneros A mi modo de ver Es parte Del inicio Del problema Más adelante Otra cosa Que podemos hacer Con nuestras hijas Es hablar Y bastante La información Siempre será Una de las mejores Armas Que puede tener Toda adolescente Así que dejemos De pensar En escopetas Y comencemos A pensar mejor En diálogo El problema Con esto Es que puede Tornarse En una conversación Incómoda Los padres Suelen hacer Grandes esfuerzos Para evitar Hablar Abiertamente De sexo Cuando es Lo más conveniente Para el adolescente Estando informada No solo de sexo Sino de cómo funciona La sociedad En lo relacionado A la interacción Con chicos Le dará Una perspectiva Clara De cómo comportarse Cómo mantener Control de la situación Y más importante Le dará Mucha confianza En sí misma Pues ese Suele ser El resultado De tener control En mi opinión Personal Un adolescente Debe entender La sexualidad Como una parte Natural De ella Pero debe Entender también Que la percepción De los demás No es la misma Y suele ser opuesta Es decir Prácticamente Antinatural Y a eso Me refería Con aprender A jugar el juego Entre comillas Al final No importa Tanto Lo que piensan Los demás Como lo que piensa Ella misma De sí misma Es decir No sucumbir Ante etiquetas Y cosas del estilo Y bueno Vamos a ver Eso para abrir Nuestro Nuestro tema El día de hoy Vamos a ver Qué opina Nuestro amiguito Tango Que ha estado Escuchando toda la semana El tema Como lo hemos ido Desarrollando Entonces Pues ahora No agarra Bien bello Bueno Vamos entonces A continuar Mientras Tango se acomoda Ya Su Aparataje técnico Vamos a seguir Con más música Vamos a escuchar Un temita Vamos a escuchar Un Vamos a ver Este No sé Ponemos esto chicos No Vamos a poner mejor A la quinta A la quinta No A la fórmula quinta Con un tema Conocidísimo La fiesta De Blas Ya venimos Con más de Conde Radio Me han contado Que Blas Está preparando En casa Una fiesta Sé que irás Esta noche Y que podremos Vernos tú y yo Estaremos bailando Hasta que salga El sol Qué felices Seremos Hablando Solo De nuestro amor Qué felices Seremos Hablando Solo De nuestro amor En la fiesta De Blas En la fiesta De Blas Todo el mundo Salía Con unas cuantas Copas De más En la fiesta De Blas En la fiesta De Blas Todo el mundo Salía Con unas cuantas Copas De más Tengo a la medianoche Como testigo De nuestra cita Más bonita Que nunca Entre la gente Vendrás a mí Te diré Que te quiero Y al brindar Con champán Nos daremos Un beso Sellando Nuestra felicidad Nos daremos Un beso Sellando Nuestra felicidad En la fiesta De Blas En la fiesta De Blas Todo el mundo Salía Con unas cuantas Copas De más En la fiesta De Blas En la fiesta De Blas Todo el mundo Salía Con unas cuantas Copas De más En la fiesta De Blas En la fiesta De Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más Jueves de tango Ajá, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía borracho A ver, ¿cómo estás amiguito? Me acuerdo que había una versión que decía En el botiquín de Blas En el botiquín de Blas No, mira, bien Oye, muy interesante tu tema En verdad He estado siguiéndolo toda la semana El contenido ha estado bien nutrido Bueno, mis 50 centavos aquí Serían Dos centavos, dos centavos Pero bueno, yo soy generoso, pana La expresión gringa es Mis dos centavos para cuando uno quiere dar la opinión My two cents Yo sé, bueno Anyway Ajá, está bien El dólar, pues Para redundar Bueno, sí, lamentablemente la mujer siempre ha tenido Como tú has venido diciendo Esa discriminación Desde, inclusive La han marginado en el tema político Por ejemplo, yo me acuerdo que antes no votaban Antes no manejaban Antes no estudiaban Inclusive en algunas religiones son mucho más marginadas todavía Fíjate que hay una mujer en el formato Ciertamente En los musulmanes Tienen a las mujeres todo el tiempo cubiertas Y frazadas Inclusive Este Hay unas cosas que En la cámara las ven, pues Eso es correcto Eso es lo que he escuchado Entonces Este Y más allá de esto Todavía En medio de la discriminación De Política Religiosa Este Son discriminados Socialmente Cuando las ven por ahí En una playa Ya tuvieron el caso este Del burkini Que hasta fue Y bueno Eso del burkini Eso me pareció Me pareció fascinante Desde el punto de vista De De las cosas de la sociedad Porque Es casi un chiste El hecho de que a una mujer Le digan No, no puedes usar el burkini Para los que no sepan Amigos Un burkini Es una Pieza Es un traje de baño Para las mujeres Musulmanas O algunas de ellas Que Por aquello de que deben cubrirse Y el pudor Y todo esto Usan un traje Que es como los trajes de buzo Pero lo cómico Es que por ejemplo Es exactamente igual Que un traje De los que usan Las surfistas Que saben A media pierna Cubre los brazos Etcétera Cubre por supuesto Todo el torso Ah no, perdón Si hasta abajo Hasta el tobillo Pero el punto es Que es exactamente igual Al que usan Las surfistas Pero El burkini Trae como una capucha Atrás Que se la ponen En la cabeza Esa es prácticamente La única diferencia Surfista No hay problema Burkini Hay un problema Porque le prohibían A la gente Lo sacaban de la playa Y todo Increíble Si Pero fíjate Que si yo vi Eso en serio Lo usan Yo fui a Un parque Estos de agua Aquí Y mira Era como Una nota curiosa La mujer En su tobogán Con su Con su Traje Bueno y por otro lado Yo siempre Mi Comentario En el trabajo También Son Son pagadas Diferentes En algunos casos Y este Y bueno Nada Lo que pasa Es que también El hecho De que la mujer Tenga El embarazo Y que Sabes que En un trabajo Eso se tiene que Respetar Es un A veces Controversial El tema En algunas Empresas Oye mira Que hasta Oye mira Hay algunas Empresas Que la persona Estaba buscando Trabajo Estaba embarazada Bueno no sé Yo he escuchado Caso Si si es así Porque claro Son un poquito más Es así La gente busca Tú sabes Imagínate tú Una persona Que va a empezar Y se va a ir De pre y post A lo poco Tampoco es muy productivo Que digamos Pero oye También es una discriminación Y también sufren De eso En género Claro En algunos países Tienen más protección Que otros Este Donde Pero claro El empresario Le da como cosita Tener que pagarle A alguien Que no va a estar allí Pero bueno Eso son Eso es parte De lo que Esa comprensión De los paradigmas Culturales De todo La tradición Y la situación Social De lo que has venido Desde que Empezaste el programa Claro Todavía nos falta Mucho por cambiar Entonces Bueno Bueno Continuando acá Con el tema Nuestro Para yo continuar aquí Porque vamos Progresivamente A lo largo De la vida De la dama Más adelante Cuando se comienza Esto lo digo yo Como manera de consejo Y conclusiones Cuando se comienza Con las menciones Insistentes De matrimonio Nuestra adolescente Ya mujer Debe entender Que el matrimonio Es un excelente Estatús social Pero para nada Es imprescindible Y de ninguna manera Debe ser algo Que la defina Como mujer Lo que define A una mujer Así como A cualquier hombre Es el cúmulo De conocimientos Que tenga Y las acciones Que aplique En las que aplique Tales Conocimientos La adolescente La adolescente Ya mujer Se le debe Inculcar Que ella Tiene su valor Propio Y que solo Entra en un matrimonio Por el deseo Genuino de ambos De compartir Sus vidas Mientras se sientan A gusto Haciéndolo También es necesario Que entiendan Que la edad Ideal Para casarse Es Cualquiera Siempre y cuando Tengan ambos El deseo De hacerlo Y las condiciones Alrededor Estén dadas Dicho de otra manera La mujer Debe ignorar Las presiones Sociales Que en realidad Nada tienen que ver Con el matrimonio Porque Después que cierran La puerta Ahí no entra La sociedad Ni para lo bueno Ni para lo malo Cuando hay conflicto No viene la sociedad A ayudar tampoco Entonces Hay que mantener Eso a raya Ahora bien Una vez En el matrimonio La mujer Debe buscar Mantener un equilibrio Entre el rol Tradicional De la mujer Como ama De casa Y la mujer Profesional Y para ello Quien mejor Para prestar Apoyo Que la persona Que prometió El día de la boda Apoyarte en todo Esto Va a requerir Conversaciones Francas Y maduras Pues el matrimonio Y el hogar Lo mantienen Todos sus integrantes Y esto Debe aprenderlo El hombre Y no debe ser Nada de salir Corriendo Para el hombre Una mujer Que creció Informada Por sus padres Y se convirtió En una mujer Madura Y centrada Al final Tendrá a su lado Un hombre Que se adapta A una mujer Así Y un hombre Así No tendrá Problemas Para adaptarse A un hogar Equilibrado Entonces Vamos a ver Todavía nos queda Un tiempito Vamos a ver Si podemos Cerrar esto Finalmente Para quienes Se vean En la posición De atravesar Un divorcio Lo primero Que en mi opinión Deben hacer Las damas Es entender Que un divorcio No es un problema Y es de hecho Una solución Y para nada Es un fracaso Sino un cambio De etapa Solo lo entendemos Como un fracaso En contraposición A la idea romántica Del amor eterno E incorruptible El amor Disney Como yo le digo Que en realidad No existe El amor en realidad Es algo Que debe ser Cuidado Y mantenido Y que es susceptible A un montón De factores externos Cuando entendemos esto En consecuencia También entendemos Que la expareja No tiene que convertirse En una especie De enemigo automático Incluso Cuando alguien Metió la pata Y montó cacho Por ejemplo La conclusión general Es que ya no estaban Funcionando O debe ser La conclusión general Que ya no estaban Funcionando como pareja Y si bien eso No elimina La responsabilidad De las faltas cometidas No es necesario Arrastrarlo Luego del divorcio Por el contrario La idea general Del divorcio Es dejar Todos los problemas Del matrimonio atrás Esa es la gran ventaja De hecho Porque a todas estas ¿Cómo puede una persona Que en un momento Acaparaba toda Tu atención Y emociones Pasar a ser Un perfecto extraño Que además detestas No puede ser No sé A mí no me No me parece lógico Pues Por eso Yo siempre elijo Recordar los momentos Buenos Los que me unieron A esa persona Incluso por uno mismo No es mejor No es mejor Llenarse De amor En vez de Rencor Bueno Finalmente Señoritas En reestreno Aquellas Cuando regresen Al mundo De las citas No regresen Con la M De matrimonio Grabado Quemado En la frente Entiendan Entiendan Que no necesitan A nadie A su lado Para poder vivir Su vida Debería estar Llena de satisfacciones Propias Bien sea de sus hijos De su carrera U ocupación De logros personales Hasta de hobby Pues Incluso las actividades Cotidianas Que te dan placer Si no tienen Esos elementos Búsquelos Porque son las cosas Que te darán felicidad Y si por casualidad Encuentras a alguien Con quien compartir Esa felicidad Excelente Pero si buscas Que ese alguien Te traiga la felicidad Estás preparándote Para nuevas decepciones Por lo menos En mi opinión La felicidad Queridas Condescuchas Se las dará A la persona Que más amas En el mundo Y esa persona Eres tú misma Y bueno Así cerramos En esa nota Agradable Y positiva Nuestro Tema de la semana Y aprovechamos Para ir a Escuchar unos Interesantes Mensajes comerciales Y luego regresamos Con más de Conde Radio En su jueves De tango No se vayan Ya venimos Este programa Es presentado por La Feria Navideña Del Centro Comercial Jumbo Reserva tu stand Al 0426 788 3406 Publicidad Neo Espartana 105.5 FM Te invita a visitar La onceava edición De la Fitben 2016 La vitrina más importante La vitrina más importante En 2016 DIPAM CHALOM La distribuidora de insumos para restaurantes, hoteles y reposterías de Margarita Con el mayor surtido de condimentos, especias, base para helados, ácidos cítricos, manteca, mermelada, levadura y chocolate para cubierta DIPAM CHALOM DIPAM CHALOM La distribuidora de insumos para restaurantes, hoteles y reposterías de Margarita Calle Marcano, entre San Rafael y Díaz, 264-7790 DIPAM CHALOM Para realzar la identidad corporativa de tu empresa, Bordeaux ofrecemos los mejores bordados y estampados en cualquier tipo de prendas al mayor y al detal Además diseñamos, confeccionamos y bordamos camisas estilo Columbia Y los más cómodos y resistentes uniformes deportivos con los mejores precios y entregas a tiempo Ya son 10 años brindándole la más alta calidad en bordados en la isla 263-4760 y bordomargarita.gmail.com Callerías entre Velázquez y San Nicolás frente a la antigua Ocada por la mar Bordeaux hace que te destaque Si el salitre se come su carro, ese es un trabajo para el gran Cuarto de Pollo Si, Cuarto de Pollo soluciona en su taller de la teoría y pintura, Carre Cuarto Y se lo entrega nuevecito Todo en limpieza de tapicería automotriz, pintura de chasis, taller de la teoría y pintura, Carre Cuarto es número uno en la isla Pida presupuesto sin compromiso Ahí están los expertos Noel el Feo, Robinson Robarata, Alexander, Osvaldo el Viejo Y el líder, Henry Popular, Cuarto de Pollo Taller de la teoría y pintura, Carre Cuarto, su solución Calle San Nicolás con Amador Hernández Polamar Teléfono 0416-695-2198 y 0414-773-2696 El Club de Campo, Bahía de la Uva en la isla de Coche Con todos los servicios, es otra obra que construye y promueve el Grupo León Viva en Margarita, disfrute de las ventajas y condiciones que les ofrece el Grupo León Grupo León construye para todas las clases sociales a la vanguardia en el desarrollo de Nueva Esparta Morichal Arte Compañía Anónima Atendida por Gisela Álvarez Está ubicada en el lobby del Hotel Benetur Local 17 Teléfono 0295-262-7929 Morichal Arte Compañía Anónima Venta de artesanías Casi una galería Caribe Market Con los precios más accesibles para usted Venta al mayor y al detal Alimentos de excelente calidad y exclusividad Con la línea Dautona, entre otras Salsas, ketchup, jugos de tomates saborizados y en pasta Mayonesa, mostaza, gran variedad de pastas, largas, cortas y la deliciosa yakisoba Enlatados de maíz, tomate entero, granos, encurtidos y mucho más Ah, y al comprar cuatro productos del mismo, pagan precio al mayor Ubíquenos en las tiendas Caribe Market Calle Igualdad, Calle Fajardo Centro Comercial Concord Antiguo Cada Y en el Boulevard Guevara A una cuadra del Venezuela Caribe Market Con los precios más accesibles para usted Materiales Cetosa Donde comprando se goza Disfrute nuestros descuentos en material para la construcción Plomería, electricidad Productos de alta calidad al alcance de su bolsillo Materiales Cetosa Con la atención de Nico, Ronald y Mauro Todos los días de 6 y 30 de la mañana a 6 de la tarde Domingos hasta la 1 de la tarde Materiales en Dosa Donde el cliente goza Calle Meneses con Velázquez Teléfono 264-8392 por la mar ¿Quieres escuchar y ver algo diferente en la web? Perlavisionradiotv.com Perlavisionradiotv.com Es una plataforma pionera Con su propia estación de radio, televisión y comunicación interactiva en doble vía Somos los únicos en transmitir al mundo música, noticias y la red nacional de medios públicos al mismo tiempo las 24 horas Perlavisionradiotv.com El mundo a tus sentidos Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En sintonía contigo Jueves de Tango Y estamos de vuelta en Conde Radio Nuestra segunda media hora Con nuestro Jueves de Tango Y nuestro amiguito Tango en vivo y directo desde Hollywood, Florida El Hollywood chimbo de Estados Unidos Vuelta y vuelta, término medio Vuelta y vuelta, término medio Estamos vuelta y vuelta Así deberían decir en un programa, por ejemplo, de consejos para parrilleros Estamos de vuelta y vuelta, término medio Chiste malo, chiste malo, no importa Para parrilleros, pero no de moto No vale, de cocina, chico Nosotros tenemos un excelente programa de cocina acá en Neo Espartana Y yo lo otro día le sugería a ella Uy, usted, porque ella viene después de mí Creo que es martes, no me acuerdo Y yo le decía, tú tienes que venir para acá y llega con muestras gratis De las cosas que hace Claro, claro Oye, pero puede poner una sección de karaoke Y de danza Karaoke Ah, supieras que me pasó algo gracioso ayer, ¿no? Porque estaba, ayer estaba, por cierto Ahorita que mencionas karaoke Estaba en la sección de Conde Cine Y estábamos hablando de Jersey Boys Y yo pongo una canción Y claro, como estoy aquí en la cabina Que se supone que es Está forrada, aislada, el sonido y tal Yo estaba inspirado cantando una de las canciones De las cuatro estaciones Y abre la señora de administración Y me dice, estás cantando en vivo Me estaba escuchando Porque me escucha ¿Por qué? Me estaba escuchando afuera En la recepción Y yo inspirado aquí Porque no, nadie me escucha Tipo ducha, pues Bueno Entonces Decías tú que tenías algo por ahí pendiente Respecto al tema que veníamos hablando De la felicidad o algo así No me acuerdo ¿Cómo era la cosa? Ya que insistes Bueno, es mi opinión de la felicidad La gente cree que Ay, soy feliz Y todo Y mucho Es como un estado permanente A mí me parece que la felicidad La hace en momentos determinados No puedes pedir que la felicidad Sea algo constante Porque ya no la distinguiría Ciertamente Si sucede todo el tiempo No puede ser extraordinario Exacto Entonces eso es básicamente La gente persigue la felicidad Y lo que tiene que hacer Es como a veces pararse Para que llegue Eso es muy cierto Y no solo eso La felicidad también La gente lo entiende como De hecho Eso se ha dicho muchas veces Que no es No es un destino Es el camino Entonces Es el cúmulo de momentos agradables Que uno va teniendo Y no es una cosa fija tampoco Pues también Tiene mucho que ver En mi opinión Y yo La verdad es que estoy Súper casado Con ese concepto Lo he ido desarrollando yo mismo En mis propias experiencias Que tiene que ser La percepción Que tiene la persona Es decir En la medida en que uno Altera su percepción Para enfocarse En las cosas buenas E ignorar las malas Etcétera Ahí uno va viviendo En un estado constante De felicidad Yo hace años Que soy absolutamente feliz Y me encanta Haber adaptado Esa óptica Entonces Tiene mucho que ver Con eso Y entre otras cosas Varias cosas Que me he dado cuenta Una de ellas es Lo que no tiene solución O lo que no tiene Posibilidad de alterar Déjalo ir Porque bueno Muchos de los hombres En los que nos Nos encanta La solución Exactamente A todos Yo también Eso es para mí Eso es sagrado Así que Los hombres Necesitamos Soluciones Claro Escrito al revés Soluciones Al revés Al revés Escrito al revés Pero soluciones Así que Bueno Este tema todavía Yo creo que Queda para más Como para desarrollar Si Ciertamente La felicidad Es un buen tema Para hablar La percepción De la felicidad Y la vida Por cierto amigos Hablando de De percepción Y participación Les recuerdo Que pueden Siempre Alternar con nosotros Por el grupo De Facebook Conde Radio Donde tienen Los links Para escuchar En línea Tienen todos Los programas Pregrabados También pueden Participar Siguiendonos en Twitter Arroba Conde Radio Por mensajería De texto Al 0426 486 9310 Y en vivo Y directo A los estudios Gigantes De Neospartana 105.5 0295 267 4800 Y se ocurrió algo Ajá ¿Qué se te ocurrió? Llame ya Llame ya Y hay más Es más Yo debería agregar eso Yo digo por ejemplo Mensajería de texto 0426 486 9310 Y hay más También puede llamar Al estudio Al 0295 267 4800 Y si llama En los próximos 10 minutos Habrá llamado En los próximos 10 minutos Bueno Vamos a entrar Entonces Mi querido Tanguito En la sección De Conde Cine En Conde Cine Tenemos hoy Una película Muy divertida Y muy chévere Que es Hombres de negro Men in black Y hay varias Informaciones aquí Simpáticas Por ejemplo Will Smith De entrada No creía Que en serio Era Steven Spielberg Que estaba llamándolo Una vez Cuando lo llamó Para hablarle De men in black Obviamente Estamos hablando De la primera película No Él no creía Que en realidad Era Steven Spielberg Que lo estaba llamando Y de hecho Claro Una vez que hablaron Y todo esto Después de leer El guión No estaba seguro No quería aceptar El rol Pero fue su esposa Yada Pinkett Quien lo convenció De que lo tomara Imagínate De ahí salieron Después Tres películas más Otra cosa interesante Aquí Que conseguí Es que Hay una escena Donde Él Jay Cuando llega Al cuartel general De los hombres de negro Suelta una bolita Por estar jurungando Cosas que no debía Estar tocando Y la bolita Empieza a causar A destruir Todo en En el cuartel general Y este El personaje De Tommy Lee Jones Que lo llaman Simplemente K Como la letra Le decía Que era una Que eso fue una broma Que le hizo El gran atrayente Y en realidad En astronomía Existe Una entidad Que llaman El gran atrayente Que fue detectada Por primera vez En 1973 Es una anomalía Gravitacional Que está A unos 250 millones De años Luz De la tierra Y que afecta El movimiento De cada galaxia En el compendio De millones De años Luz Alrededor De esta anomalía Cosas curiosas Que si Basaron en ciencia Por otro lado Y esto es muy importante Que lo escuche Tango Los lentes Que usan En Men in Black Son los Ribbon Predator 2 Ok Ese fue El modelo Que eligieron Tipo Mercadeo Que hacen ellos Y después Que salió La película Ribbon reportó Que las ventas De estos glases De estos glases De estos De estos lentes Se triplicaron De 1.6 millones A 5 millones De dólares Imagínense ustedes Cómo mejoraron Las ventas Solo por salir En la película Yo pensé Que eran los lentes Que vendían En el ferry Esos que son Pullados En un anime No Bueno No Son igualitos Pero bueno Este Pero bueno Ya sabes Tango Eso está En Amazon Disponible Lo tengo En mi wish list En mi lista De deseos Estamos cerca De navidad Estamos cerca De navidad Así que toma Tus precauciones ¿Odiste? Ya sabes Lo tengo ahí En el wish list Y la botella Especicola De volver al futuro Que nunca la conseguí Ah sí Sacaron una edición Especial allá Pero bueno Para conseguirla Bueno Otra cosa interesante Es que Linda Fiorentino Que tenía el rol Femenino De la película Era la doctora Forense Que descubre Todo lo que ellos hacen Ganó el rol En un juego de póker Con el director Barry Sonnenfeld Que por cierto En algún punto No iba a ser Barry Sonnenfeld El director Y se lo ofreció Primero a Quentin Tarantino Pero lo rechazó ¿Tú te imaginas Hombres de negro Dirigidos por Quentin Tarantino Y ese sangrero Hubiera sido Poco sangriera La película Aunque yo adoro Quentin Tarantino He visto todas las películas Es demasiado Demasiado bueno Y original Bueno Por otro lado Will Smith Además de protagonizar La película También cantó El tema Que fue un rap Basado en la canción Forget Me Not De los 70 Y que además Lleva el mismo nombre De la película Que sería Obviamente Men in Black Entonces vamos a Escuchar un poquito De Men in Black En nuestra sección De Conde Cine Y ya venimos Con más De Conde Radio De Conde Cine De Conde Cine Means lo que tú Poco sangriera Que fue un rap De Conde Cine So don't play Big What was dead Is now gone Black Seat With the black Ray-Bans On Walking Shadow Move In silence Guard Against Extraterrestrial Violence But Joey Ain't on No Government List We Straight Don't Exist No Names And No Fingerprints Saw Something Strange Watch Your Here Come The Men in Black Living The Night Now From the Dupes Of the Dark It's a night On the Horizon Bright Light Into Site Type Camera Zoom On The Impendent Doom But Then Like Boom Black Suits Fill The Room Up With The Quickness Talk With The Witnesses Hypnotize Up Normalize Up Living Memories Turn To Fantasies Ain't No MIBs Cannot Plead Do What We Say That's The Way We Kick It Yeah I mean But Some Noisy Cricket Get Wicked On Ya With Your First Last And Only Line Of Defense Against The Worst Come Of Universe So Don't Fear Us Cheer Us You Ever Get Near Us Don't Jear Us We Fear Less And My Bees Squeezing Up All Black Men In Black Uh And Let Me See You Just Bounce With Me Just Bounce With Me Just Bounce With Me Come On Let Me Just Slide With Me Just Slide With Me Just Slide With Come On Let Take A walk With Me Just Walk With Take A walk With You Come On Make Your Network Now Freeze I Let I Let I I I Trust Me We We Have a Show In Your Section Believe Me It's For Your Own Protection ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, Tango se montó en uno en estos días cuando estuvo por allá por Nueva York. Y ese mismo puente de donde salta es el que sale en los Avengers, en la película ustedes saben, Capitán América, Iron Man y todo este gentío, cuando pelean contra los extraterrestres, los Chitauri. Es el mismo sitio. Y de hecho, también, más interesante todavía, es el mismo exacto sitio donde el mismo Will Smith casi se lo comen unos perros zombies en la película aquella de I Am Legend, que no recuerdo cómo le pusieron aquí. Sí, que fue un refrito de una película de Charlton Heston. Ajá, decías, Tango. Y avísame para no pasar por ese puente que es tan... Me decía que tenías por ahí un comentario sobre la película. Sí, fíjate que en Universal Studios hay una atracción de hombres de negro de cuando salió la película. Y es una de las que no han quitado, porque en ese parque ha habido varias atracciones, como de Twister y de otras películas, que, ¿sabes? Se fue la película y la quitan y ponen otra cosa. Pero eso es de las más... un chino japonés es de los más antiguos que han permanecido ahí, pues. Y entonces la atracción consiste en que tú te montes a un carrito y vas disparándole a unos morales. Eso es toda la cosa y vas agarrando puntos. Y después te tomas una foto y te la venden afuera, por supuesto. Ah, más fino. Esa la tengo en el bucket list de ir por allá. Bueno, por otro lado, hablando de otras cosas de la película, ¿sabes que en la asociación humana americana, la sociedad humana americana, es decir, la que se encarga de verificar que los animales los traten bien en las películas y eso? Ellos monitorean todo esto. Bueno, para hombres de negro estaban pendientes de las cucarachas. Imagínate tú. ¿Qué tal? Ninguna cucaracha fue matada durante el filme. Prácticamente esa es la idea. De hecho, las escenas donde sale Will Smith aplastando cucarachas así con el pie cerca del final, eran paquetitos de mostaza, lo que en realidad usaban, ¿no? Para que se viera cómo salía la cosa. Y al final del día tenían que contar todas las cucarachas para asegurarse que no faltara ninguna. O sea, no es un trabajo que yo envidia. Cucarachines, síntese. Sí. Falta una cucaracha. Por cierto que al final de la película sale un megacucarachón gigante que es el extraterrestre este que estaba en el cuerpo de Vincent D'Onofrio. Y originalmente iba a ser un animatronic, un muñeco de estos mecánicos que hacen allá. Este, y fíjate tú, después de tener ocho meses trabajando en ese muñeco mecánico gigante, este, pensaron que de repente no iba a poder moverse como ellos querían. Y sobre todo en la escena de la pelea. Total que, al final, gastaron 4.5 millones creando el muñeco, el bicho digital. Este, y según el director, fue el mejor dinero que pudieron gastar. 4.5 millones en una cucaracha gigante. Mmm. Bueno, a nivel de la insecticida para eso. Bueno, este... La insecticida para eso, el tamaño que tenía que ser. Ah, no, sí. Un pote grande. Bueno, este... Como comentario final, y ya despidiendo el programa, Will Smith admitió que antes de esta película, la última vez que él había usado un traje y corbata, fue cuando se graduó de octavo grado. Imagínate, tú, tanto chamito. Y bueno, Tango, despídete rápidamente, porque nos están pidiendo el pase para Fit Ben, que se está llevando a cabo acá en la isla de Margarita. Así que, tus palabras de despedida a breves. Bueno, muchas gracias por dejarme intervenir en tu programa. Y bueno, para todos, que la pasen bien. Y por favor, llamen al programa. Sería interesante escuchar a alguien más que a este muchacho. Además de... Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Regresamos el lunes con más de Conde Radio. Y vamos a hacer un pase en vivo, por eso la despedida un poquito brusca, con los amigos de Fit Ben. Así que, feliz fin de semana. Y recuerden, nuestras dos misiones. Ser feliz y hacer feliz a los demás. Bye, bye. Muy buenos días a todos los que se están escuchando a través de Nueva Esparta, las 105.5 FM. Gracias por esta presentación y gracias por su espacio, hermanos. Estamos en este momento en el low del Hotel Tenezol Margarita, donde ya en pocos momentos se va a iniciar una rueda de prensa para informar al pueblo venezolano todo sobre esta cintura 2016. Además de que estaremos inaugurando la feria el día de hoy. Pero todo este momento ya vamos a estar escuchando en un próximo contacto y ya vamos a estar regresando alrededor de unos 5 a 20 minutos en la siguiente hora. Así que ya lo saben, a todos los que están escuchando a Nueva Esparta, las 105.5 FM, las 10 minutos de aquí, pegados a escuchando para saber todo sobre estas cinturas 2016. Regresamos a los estudios. Muchas gracias por el paso. Este programa fue presentado por la feria navideña del Centro Comercial Jumbo. Reserva tu stand al 0426-788-3406. Nueva Espartana 105.5 FM presentó Conde Radio, la banda sonora de tu vida. Con, 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 con. Conde Radio, música de cuatro generaciones, acompañada con temas de interés para disfrutar de una mañana amena y refrescante. Conde Radio. El imperio naval no tendrá rival y cada batalla te hará vibrar. Vive la emoción y pasión del béisbol con RCR Deportes y Nevo Espartana 105.5 FM en Margarita. Podrás sintonizarnos y escuchar nuestras transmisiones. ¡Magallanes! Te transportaremos a cada encuentro con RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. Aulas de Margarita los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Neo Espartana 105.5 FM Todo el devenir histórico que nos ha traído hasta nuestros días con Rodrigo Torres los sábados de 8 a 10 de la mañana Aulas de Margarita un programa para disfrutarlo en familia Aulas de Margarita todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y por Neo Espartana Publicidad Eduardo Paredes Reparación Mantenimiento Recarga de baterías para motos y automóviles Además tenemos el mejor precio en limpieza en ultrasonido de inyectores Limpieza en ultrasonido de inyectores Eduardo Paredes Estamos en la calle principal de Atamosur al lado de la 6